El sábado. El reto del día de hoy es precisamente cumplirle el sueño a la familia Parco Carrasco de tener su propia casita. Que se suban los paneles. Esto va a estar bueno. Esto es el levantamuerto. Esta es la potencia del animal, lo que yo estoy contigo. Vea cómo bota el sangre. Todo es posible. El sábado, 11 de la noche, Teleamazonas, junto a ti.